Y bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la mireme, un hombre pequeño de vida Y bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo ¿Ale que se lo sabe? Más traducción sin aliento No hay mal tiempo de hacer la ley La noche está para un reggaeton de esos que no se bailan a su tiempo. La noche está para un reggaeton de esos que no se bailan a su tiempo. La noche está para un reggaeton de esos que no se bailan a su tiempo. La noche está para un reggaeton de esos que no se bailan a su tiempo. La noche está para un reggaeton de esos que no se bailan a su tiempo. Es imposible atrasar las horas, cada minuto contigo es un sueño. La noche está para un reggaeton de esos que no se bailan a su tiempo. La noche está para un reggaeton de esos que no se bailan a su tiempo. La noche está para un reggaeton de esos que no se bailan a su tiempo. La noche está para un reggaeton de esos que no se bailan a su tiempo. La noche está para un reggaeton de esos que no se bailan a su tiempo. No, granen a su tiempo. Muchísimas gracias. Y comenzare Mételo con tu figura En el tránsito cortón en que dame Combinado con el índico del café ¡Qué bien se ve! ¡Muchas gracias, mi ganó! ¡Feliz! 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 ¡Gracias!